Hoy es lunes 2 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Bienvenidos. Con el Rey de Reyes que logró Almes Granados en el Festival Vallenato número 55, ya son 7 las coronas que tiene esa dinastía donde el elabón principal es Ovidio Granados. Hugo Carlos Granados, sobrino de Almes, es Rey Aficionado, categoría en la que también es Rey de Reyes, Rey Profesional e igualmente Rey de Reyes. Su hermano Juan José es Rey Vallenato del 2005 y Almes Granados ganó en 2011 y ahora el Rey de Reyes 2022. Como suele pasar en todos los festivales, en esta oportunidad también hubo inconformidad, incluso entre los mismos participantes, caso del Rey Vallenato Saúl Alemán, quien se pronunció en sus redes sociales. También lo hizo Julián Roja, quien puso a circular un video. Yo no sé si es que la fundación no mira y no ve que le está mostrando al mundo. Hombre, si hay ahí, algunos de los que están en el afinado, pelaron pito, se enredaron, se atravesaron, no tienen pulso. Ellas son las estrellas que iluminan mi cielo. Ellas son las estrellas, sí señor, que iluminan mi cielo. El san diegano Gustavo Calderón Guerra es el nuevo Rey de Reyes de la canción inédita, con el merengue La Parranda Vallenata. Cuando el hombre de verdad es un parrandero, cuando sale Nodora va a regresar. El segundo lugar fue para el abogado Rafael Manjarres y el tercero para Antonia Daza. El cuadro de honor del Festival Vallenato deja coronas para hombres, mujeres y niños que supieron sortear las dificultades en cada una de las rondas eliminatorias del certamen. En acordeón aficionado ganó Edgardo Alonso Bolaño, en juvenil Jerónimo Villazón y en infantil Santiago David Oñate. En acordeón femenino ganó María Sara Vega, en categoría mayor, y en la menor, Sara Valentina Renal. La piqueria dejó como reyes a Julio Cárdenas, en la categoría mayor, y en la infantil, a Álex Barros González. Un doble homicidio se registró la noche de este domingo en la urbanización Altagracia, aquí en Valle de Upar. Mientras se encontraban al interior de una vivienda, fueron atacados a balas Sergio Antonio Carrascal Gómez, de 45 años, y Guillermo David Oviedo, de 37 años. Los responsables de este hecho violento fueron sicarios motorizados, quienes lograron huir después de perpetrar la acción criminal. Sí, tienen, repito, antecedentes, al parecer son desmovilizados. La clase obrera de Valle de Upar marchó en el Día del Trabajador. Alzar la voz en contra de las políticas neoliberales leoninas de este gobierno de Iván Duque. Los presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valle de Upar, conocida como la Tramacúa, iniciaron hoy lunes una jornada de desobediencia pacífica y huelga de hambre e indefinida, debido a la supuesta violación de derechos humanos. Mediante un comunicado, los privados de La Libertad aseguraron que son sometidos a altas temperaturas. De igual manera, solicitaron la adecuación de la infraestructura para las visitas íntimas y la inoportuna e ineficiente prestación del servicio de salud a la población privada de La Libertad. En una vivienda de Valle de Upar, unidades de la Dijín de la Policía Nacional, capturaron a Fabio Enrique Molina Díaz, señalado de ser uno de los cerebros de una estructura criminal encargada de hackear 420.000 correos, para robar información y traficarla posteriormente en el mercado negro. Entre las víctimas hay cientos de funcionarios públicos, varios de ellos trabajadores de Presidencia de la República. En un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía que comunica Huachica con Bucaramanga, en el sector conocido como El Juncal, perdió la vida Orlando Arenas, de 61 años, conductor de un bus afiliado a la empresa Brasilia. En el mismo hecho, varios pasajeros resultaron lesionados. A Bala fue asesinado un hombre en el barrio Camilo Torres de Codazzi. La víctima, quien era conocida como Rafita, fue interceptado por dos sujetos, quienes le propinaron un disparo en la cabeza, todo esto ocasionándole la muerte de manera instantánea. En un allanamiento realizado por unidades de la Policía Nacional en cuatro viviendas del municipio de Huachica, incautaron varios elementos usados para la distribución de apuestas permanentes de manera ilícita. En el operativo fue capturada Carmen Saray Sanguino Pérez, y luego de su judicialización, un juez le dictó medidas de aseguramiento intramural. En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, en su versión 55, un joven de 18 años murió al recibir una apuñalada en el sector conocido como La Fuente. Camilo Márquez Durán murió cuando recibía atención médica en la clínica Santo Tomás. El día viernes, amanecer sábado a las 2 de la mañana, en donde se genera una riña múltiple, y dentro de esa riña se le causa la muerte a un joven. A este joven, sin embargo, este caso está siendo investigado en coordinación con la Fiscalía.